Este vacilo Parece que no escucho, ¿ves? Yenco ¿No estás escuchando lo que he dicho? No, no escuchaste Está muy distraído, Yenco Vamos, se escucha primero la música Y cuando yo digo 3, 2, 1, combate, recién ahí parten Vamos chicos, música DJ Beto 3, 2, 1, combate Ahora sí Ay, 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 no Se cae Yenco No vale ¿Qué pasó? Ya estaba en la piscina a la hora de tocar Pero también este, también Joshua Bueno, vamos, siguiente pareja Siguiente pareja, pierden la oportunidad entonces de darle puntaje a su equipo Turno para la chata, Diana y Paloma Fiusa Vamos chicas, música DJ Beto 3, 2, 1, combate Ahí está Vamos a ver que toca primero la campana, no importa la actura No importa la maño, toca la campana ¡Campana! Vaya chata Diana A cantar Vamos equipo verde, cante Todo el equipo canta, vamos Ajá Como va con todo Alex y vamos a ver que toca primero la campana y la oportunidad A su equipo, campana, canta el equipo verde A ver, canta, canta, canta el equipo rojo A ver, canta, canta el equipo rojo Si se extrajaba Marina, barreto de contra, va Y además no cabe la alma y se mete a darle caña poseído por el ritmo ratanga Y el DJ que no conoce toque el ritmo de las 12 para Diego Canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Canta A ser eje A ser eje Deja de tu, deja de ser Dibujo Baja de tu, ya te voy a vivir A ser eje A ser eje Deja de tu, deja de ser Dibujo Baja de tu, ya te voy a vivir A ser eje Deja, ja, de fe Punto para el equipo rojo Siguiente enfrentamiento Es el turno ahora de Alondra y Deborada Vamos chicas Música DJ Beto Tres Dos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? En vano Hasta ahí nomás Vamos con la siguiente pareja Siguiente pareja Vamos Siguiente pareja Siguiente pareja Es el turno de Israel Y Mario Iribarri Vamos chicos Vamos Salgan Chicas Tres Música DJ Beto Tres Dos Uno Combate Ay Ay Israel Canta el equipo verde Canta el equipo verde Ella es lo que se siente Estar sin ti Recibida Es tu compañía Siguiente sentir De esta manera Lo que no sabes tú 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 es que me amores Tú 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 Es que me amores ¿Dónde vamos? Punto para el equipo verde Vamos Es el turno de Bella Mira Y Karen Música DJ Beto Vamos Tres Dos Uno Combate Vamos a ver 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 Me estoy provocando Me estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Me estoy buscando Enzargar el fuego En su cintura Pa' que suba, suba La temperatura Justo para el equipo verde Muy bien Siguiente pareja Es el turno de Ernesto Y Coto Música Ah verdad Coto no puede Va Mario Coto no puede Chicos Atentos por favor Con eso Gente de producción Tres Música DJ Beto Tres Dos Uno Combate Campana Tante el equipo rojo Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la A veces llega la lluvia A veces A veces Para limpiar las heridas Hay como duele Heridas A veces solo una gota Una nomás Puedes tener las heridas Y para qué Llorar Y duele una pena Punto para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Y para qué De buena decisión Punto para Alexandra Y la China Vamos chicas ¿Qué haces Chino? ¿Qué haces? Póngase de pie Por favor Chino Tres Música DJ Beto Tres Dos Uno Combate Vamos a que toca Primero la cama De la, 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 la Para su equipo Va la China Va, va, va Parece que Ay no Las dos cayeron Vamos siguiente pareja Es el turno ahora De Nico Contra Ya como Es la misma canción Y a la cuenta de Tres Dos Uno Combate Ay, ay, ay Vamos a ver que toca Primero la campana Y le da la oportunidad A su equipo Para que cante Al unísono Campanazo Espera, espera Ya como No puede intentarlo Ya se cayó Nico Va a intentarlo Ya como Campana Ah, está el campanazo Ante el equipo rojo Ay, ay, ay Mi abuelo Ay, ay, ay Tomando masato Ay, ay, ay Tomando masato Ay, ay, ay Punto para el equipo rojo El valor de un chicle Vamos Vamos chicos A su posición Siguiente pareja Es el turno ahora De Yamila Y Karen Karen, perfecto Vamos chicas Música DJ Beto Tres Dos Uno Combate Ay, sale Yamila Ay, sacaron Ay, vamos a ver Que toca presionar la campana Y nada Porque no se toca Porque no se toca Luis o no Ay, se le escapa Se le escapa La campana Yamila Y Y Siguiente pareja Es el turno ahora De Nico Y Giacomo Vamos chicos Nico Y Giacomo Preparados Otra vez Tres Música DJ Beto Tres Dos Uno Combate Sale con todo Chico Sale con todo Ay, chica Vamos 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 Tiene la campana Para el chico Nico Ana Canta el equipo verde Canaya ¿Por qué no te va a morir o dos caras? Por una rogando con otra fingiéndole amor Ah no Canaya De la sábana De la sábana Yo quiero verte Canaya Jugas a los dos a dos paras Una jugando con una fingiéndole amor Oh Canaya Ese era el soundtrack de Miss Perú 2010 Junto para el equipo verde Junto para el equipo verde Y esta primera competencia se la lleva el equipo verde Gracias Claro Claro